Quédate otro día, querida Y te marches cuando salga el sol No te des a la huida, bandida Contigo quiero perder el control Encima de la cama o de la mesa Qué rico como es que tú besas Quítate la corona, princesa Y póntate vida Quédate otro día, querida Y te marches cuando salga el sol No te des a la huida, bandida Contigo quiero perder el control Encima de la cama o de la mesa Qué rico como es que tú besas Quítate la corona, princesa Y póntate vida Póntate vida que te doy lo que tengo Esta noche jugaremos y no será Nintendo Tú sabes muy bien mi amor a lo que de una vengo Sé que tienes mucho pero yo a ti te convengo Pa' cumplir tus fantasías Quiero regalarte besitos los días No estabas de salida pero te venías El cuarto es testigo de lo que decías El cuarto es testigo de lo que decías Pa' cumplir tus fantasías Quiero regalarte besitos los días No estabas de salida pero te venías El cuarto es testigo de lo que decías Quédate otro día, querida Y te marches cuando salga el sol No te des a la huida, bandida Contigo quiero perder el control Encima de la cama o de la mesa Qué rico como es que tú besas Quítate la corona, princesa Y póntate vida Quédate otro día, querida Y te marches cuando salga el sol No te des a la huida, bandida Contigo quiero perder el control Encima de la cama o de la mesa Qué rico como es que tú besas Quítate la corona, princesa Y póntate vida Baby, baby, firmanos el contrato Y que comience de inmediato el arrebato Disculpa si esto no te suena tan sensato Es que te tengo ganas, beba de hace rato Ponte en mis zapatos, si es que estás buena Ponte mala Bésame el tattoo bajo tu falda Eres tan letal como una bala Una criminal cuando tú bailas Si es que estás buena, ponte mala No seas el tattoo bajo tu falda Eres tan letal como una bala Y me matas cuando bailas Quédate otro día, querida Y te marches cuando salga el sol No te des a la huida, bandida Contigo quiero perder el control Contigo quiero perder el control Encima de la cama o de la mesa Quítate la corona, princesa Y póntate vida Que vengo si vete allí Para ti, mi baby Dímelo, nota Andamos en la pierza Donde el amor se convierte en perreo Tres la cara Y me matas en el corazón Tres la cara Y me matas en la pierza